El curso trata sobre el movimiento feminista para que se comprenda de dónde salen estos conceptos como género, femicidio, violencia hacia las mujeres, haciendo hincapié en que son los movimientos sociales los que producen los cambios e inciden en la ciencia, en la teoría. Entonces a mí me parece que es importante que la gente joven, y no tan joven también, sepa la historia del feminismo, de dónde salieron esas ideas, que es un movimiento emancipatorio, que desde su comienzo tuvo un tinte fuertemente anticapitalista. Entonces lo que hacemos es un recorrido histórico, empezamos con Europa y Estados Unidos para después centrarnos en América Latina, viendo las diferencias y las semejanzas, las características que adquiere el movimiento amplio de mujeres, y en esto ponemos al movimiento feminista, al movimiento campesino, el movimiento de derechos humanos, cómo han coexistido y siguen coexistiendo, esto que denominamos el amplio movimiento de mujeres, y cómo han sido permeados unos por otros, cómo el movimiento feminista trajo cambios en el mundo del trabajo, en las mujeres sindicalizadas, en los partidos políticos, y acentuando que en América Latina el feminismo siempre estuvo ligado a las luchas contra la injusticia social. ¿Estuvo ligado a las luchas contra la injusticia social y orgánicamente, institucionalmente, dentro de la estructura partidaria, o hubo un movimiento feminista que tuvo que insertarse y que hasta ahora tiene que insertarse con muchas dificultades en los grandes movimientos populares? A diferencia de lo que ocurre, o lo que ocurrió hace un siglo, donde la palabra feminista era más aceptada, de hecho la primera tesis que se hizo en letras se llama el movimiento feminista y es de 1901, aquí en Filosofía y Letras, en Buenos Aires, y es de 1901, después hubo como cierto resquemor y desencuentros entre la izquierda, sobre todo en la década de los 70 en América Latina, porque en Europa había mucha más aceptación en el movimiento socialista, ni digamos las anarquistas, de los ideales feministas. En definitiva, por ese ideal autónomo del feminismo, de primero ser un movimiento que no tuviera ligazón con los partidos políticos para que le permitiera mayor elasticidad y mayor autonomía, hubo desencuentros, pero yo creo que aunque no se digan que son feministas, y eso es lo que yo trato de conversar con las alumnas y alumnos, es que aunque no se diga, ha permeado a la fuerza, ha tenido los movimientos sociales y los partidos políticos tomar los temas del feminismo, que fueron los primeros que lo pusieron en la esfera de lo público, digamos.